Bien, vamos a abrir un archivo de ArtMap, lo vamos a guardar con el nombre de mapa de densidad de población y vamos a agregar la capa de 21M, en este caso del estado de Puebla, la terminación en M significa que son las manzanas, la agregamos y como podemos observar, se trata de las manzanas geostadísticas de todo el estado de Puebla. Si abrimos la tabla de atributos de esta capa, podemos observar que tenemos columnas de claves, claves de entidad, de municipio, localidad, de AGEB y de manzana. La manzana está dentro de una AGEB, el AGEB va dentro de una localidad, la localidad dentro de un municipio y el municipio dentro de un estado. Entonces, para poder generar una clave geográfica única por manzana, lo que necesitamos hacer es generar un nuevo campo. Le vamos a poner de nombre clave geográfica. Como tipo, vamos a escoger texto. Y en longitud le vamos a poner una longitud de 16 caracteres. Los 16 caracteres son el resultado de la suma de los caracteres de cada uno de los campos de entidad, más municipio, más localidad, más AGEB, más manzana. Le damos clic en OK. Limpio la selección. Le doy clic derecho a clave geográfica. Abro la calculadora de campos. Le doy sí a la advertencia de que estoy fuera de una sesión de edición. Y escribo clave de entidad. Cada vez que quiera yo anotar un campo abajo, le doy doble clic al campo arriba. Entonces voy a anotar el signo de más. Y listo. Le doy clic en OK. Y tenemos completos los caracteres que conforman la clave geográfica. Como podemos observar aquí en el primer renglón, la clave comienza con 21 que pertenece al estado y termina con 800 que es la clave de la manzana. La clave comienza con 21 que pertenece al estado y termina con 21 que pertenece al estado y termina con 21 que pertenece al estado.